Bueno, ya me conocen, a mí se me da como pues caminar entre los concursantes para ver qué es lo que está pasando, cómo están los nervios por acá y yo veo que están como arreglando los últimos detalles. A ver, cuéntame, ¿primera vez en México Diseña? Primera vez, sí. Tú ya habías intentado entrar antes, pero ¿qué fue lo que pasó? Sí, pues desde súper chavos y quería estar acá en el concurso, pero resulta que cuando yo tenía 19, la edad mínima eran así 20. Cuando cumplí 20, la edad mínima eran 21. Y yo decía, Dios, ¿por qué? Pero pues bueno, todavía... ¿Ahorita tienes? 22. Pero la edad mínima es 23. Ah, pero no es cierto. Sí. Pero cumplo 23 esta vez. Es 23, ¿no? La edad mínima, sí. No, no es cierto. Por ahí me llegó el chisme que este año tenemos a una celebridad local aquí en México Diseña, que tiene un documental en internet y todo el rollo y el motivo es nada más y nada menos que... ¿Vean esto? ¡Ajá! ¿De dónde salió eso de usar tacones? Pues, no sé, o sea, desde hace mucho, como que vas a encontrar tu identidad y dices, ah, ¿por qué no? O sea, ¿mucho cuánto? O sea, ¿qué edad? ¿A los cuatro años empezaste a usar tacones? No, no manches. No, a los cuatro. No, a los tres, o sea. No, a los dos. No, hace como cinco años. Hace como cinco años. Hace como cinco años. ¿Tú tienes? Veinticuatro. Ok. ¿Ya habías venido a México Diseña antes? No, es mi primera vez. Ah, sí. No. No.